Música Estamos en una vereda de San Sebastián de Palmitas llamada La Suiza. Acá estamos en el cibercolegio que es donde estamos fomentando las clases con los muchachos y los talleres y cursos. En este momento estamos en el curso de razonamiento lógico. ¿Qué pretendemos con estos cursos? Que los muchachos busquen un enfoque y se presenten a las universidades o a presentar carreras tecnológicas, ya que se está abriendo una ventana y precisamente la virtual que es lo que está buscando Arroa Medellín. Música El proyecto que nosotros estamos es programación y algoritmos. Me gusta mucho venir a esta clase porque nos enseñan cómo crear un juego y me gustan mucho los juegos. Llegamos un buen proceso con Diego. En esta clase vamos a hacer un cuadro 7x7, ¿cierto? Que ya muchos lo hicieron. Entonces ahí en las hojas que yo les entregue dicen símbolos para programar. En el taller hay dos ejercicios. El que vamos a hacer es 7x7. Entonces, cuando la flechita es así es que mueve uno, ¿cierto? Acá nosotros vamos a pintar. Música También que pretendemos con los talleres que ellos adquieran las capacidades y conocimientos para que el día de mañana, cuando tengan ciertas problemáticas o se presente en la universidad, sepan solucionar sus problemas, también pues enfrentarlos a la vida diaria. Con Arroa Medellín me he sentido que es una gran oportunidad porque nos presta grandes servicios, ya que también nos ayuda a mejorar en la calidad del estudio y algunas aplicaciones tecnológicas que ahora son muy útiles porque en los trabajos se utiliza mucho todo lo que tiene que ver con el computador. Música Música